Ambos dirigentes coincidieron en que la presencia del líder histórico de la Revolución Cubana en Vietnam marcó un hito en las ejemplares de relaciones de amistad y cooperación entre los dos países. Durante el encuentro formularon votos por el feliz cumplimiento de los acuerdos comerciales y de colaboración suscritos entre Cuba y la nación indochina en ocasión de la visita que en marzo último realizó a La Habana Futron. Horas antes, Valdés Mesa sostuvo conversaciones oficiales con Trung Ho Vinh, viceprimer ministro permanente y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam. Intercambiaron criterios sobre la situación actual de los dos países y repasaron el estado de los acuerdos bilaterales en marcha. La primera actividad del dirigente cubano en la jornada de hoy fue depositar ofrendas florales ante el monumento a los mártires y en el mausoleo a Ho Chi Minh, ubicados en la plaza Ba Dinh, donde en 1954 se proclamó la independencia de Vietnam. También Valdés Mesa realizó una visita de cortesía al presidente Trai Dai Kuan, al primer ministro Nigu Yen Suan Fu y a la titular de la Asamblea Nacional Nigu Yen Sin King Gan. Esta tarde viajará a las centrales provincias de Kuan Binh y Kuan Tri, recorridas por Fidel en septiembre de 1973, cuando todavía estaban bajo la amenaza de los bombardeos estadounidenses. Desde la redacción internacional, Irma Shelton Tacer.